Preparando exterminio en zona de combate 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 Advertencia, ahora comenzarán la misión final Prepárense para un viaje internacional para combatir La misión final será seguridad de la llave de datos La llave de datos avanzará si permanecen cerca Escóntenla hasta el objetivo Si la llave de datos es destruida, acérquense para prepararla Hay velociraptores La llave de datos previda lleva un progreso de distribuciones Se generó un dominador para su equipo El dominador se usa para controlar un dios auto Hay velociraptores Los aliados van a la ofensiva cerca de 10% Progreso de escolta, 20% La llave de datos enemigos La llave de datos enemiga Progreso de 40% Le di un dominador al equipo enemigo El equipo enemigo podría invadirlos con un dinosaurio Hay velociraptor, 20% 42% Llave de datos enemiga, progreso del 60%. Hay de los heláctores. Hay de los heláctores. Hay de los heláctores. Hay de los heláctores. Progreso de escoltas, 60%. Llave de datos enemiga, progreso del 80%. Hay de los heláctores. 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 El equipo enemiga está muy cerca de ganar. Este. Progreso de escolta. 80%. Un combate. Felicio. Es controlado por el lanzamiento. Enseguida. ¡No! 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 Bienvenidos a la simulación de guerra. Mido buenos resultados en la zona de las ruinas. Desarrollar exotrajes líderes en la industria se basa en los datos de alta calidad. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias, hermano. 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 I decide. Gracias, hermano. Don't listen to me. Listen to me. How's everybody doing with this? One of them was ample. This isn't Sandy's cause. I hit the science grave. This is my center of investigation. Come on. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!